Va a ser filtrado, atención que va para Anaís Figueroa El balón que lo despeja, provocan para Aranza Araneda Que hace Aranza, se equivoca Y atención con esta, pueden buscar para Anaís Está Figueroa, peguenla Anaís, peguenla Figueroa Se engancha dentro del área, viene el remate ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Tiro libre Está Dolosa, busca el arco, viene el remate ¡Atento desde el fondo, tiene el balón! ¡Gol! Está a abrir el remate Estarán, ¡Saya! Atenta la portera, viene desde el fondo Como tapa Excelente estirada de Krishna Que ha tenido un tremendo partido El día de hoy